Cuando usted mira a su hijo con amor y le dice yo te amo, te amo, te quiero mucho, el niño se siente maravillosamente bien. Y díganles que los aman mirándolos. La mayoría de los padres miran a sus hijos a los ojos solo cuando los regañan. Y la mayoría de los niños crecen con un miedo casi instantáneo sobre el contacto con los ojos de los adultos. En nuestra sociedad el contacto ocular directo es una señal de hostilidad porque muchos sabemos que nuestros padres solo nos miraban al regañar y cuando nos hablaban tranquilos estaban viendo la televisión o leyendo una revista. Miren a sus hijos a los ojos.